¡Buenos días a todos! Bienvenido en este vídeo de presentación de la Olding DT Socialized. El primer punto que abordaremos es de dónde obtenemos esta información. Viene de Anthony Murgo que es un operador profesional, es decir un trader profesional de uno de los mayores fundos de inversión del mundo. También es confundador de un fondo de inversión y un experto en finanza, blockchain y fintech. Así que la información no procede de un canal particular sino de un canal institucional. Lleva más de cuatro años siguiendo el proyecto y conocí yo al director general de la Olding, Daniel Marinelli, en una feria de inversores en Italia. Después de este encuentro, Antonio Murgo se posicionó financieramente en el proyecto. Así que, Daniel Marinelli es el director general del Olding DT Socialized, uno de los primeros en haber comprado masivamente y públicamente Bitcoin en Italia y en utilizar la tecnología blockchain. Es un experto en la creación de ecosistemas disruptivos basados en blockchain. Es el arquitecto de la infraestructura de redes sociales de la Unión Europea que pretende ser más democrática y no depender de las grandes empresas tecnologías. Ha creado DT Socialized. Así, el Olding DT Socialized cuenta con cuatro grandes filiales. DT Socialized tiene cinco misiones principales. Privacidad de las informaciones. Reclamar el poder sobre nuestras información personales. El anonimato. La libertad de expresión. Plataforma NOVAN. Que no hay plataforma de prohibición. Puede decir todo lo que quiera. Una economía compartida sobre el Big Data. En DT Circle encontrará varios servicios y productos, entre ellos tres principales. El primero es la red social en realidad aumentada. Tenemos una asociación con Jorge Guido Lombardi, que es un estrecho colaborador del gobierno estadounidense. Es el responsable de las relaciones públicas en Estados Unidos de DT Socialized. Él se encarga de presentarnos a los personajes públicos de nuestras tecnologías, incluido Donald Trump, que fue anunciado por un medio de comunicación regulado por el Tribunal de Milán. Esta red social de última generación pretende ser democrática respetando la libertad de expresión. El segundo es el teléfono blockchain, que es una verdadera caja fuerte, digital, compatible con su operador. Todo el contenido de este dispositivo está encriptado y por lo tanto protege todos los datos. Permite un alto nivel de seguridad y anonimato. También tiene una memoria de 1 Tera y un procesador de muy alto rendimiento. Otra ventaja de este teléfono blockchain es que no tiene obsolescencia programada. También le permite ganar dinero a través de la gestión de datos. Eres tú quien gestiona lo que dejas pasar en datos personales y se te remunera a la reventa de los mismos, al contrario de lo que ocurre con el uso de tu smartphone tradicional. Y el tercero es un mensajero instantáneo, como WhatsApp, con la gran diferencia de que para intercambiar en él, intercambias una clave de seguridad con tu destinatorio para conversar. Además de la encriptación de todos tus intercambios, no necesita correo electrónico ni datos personales para registrarte y utilizarlo. El ecosistema GT Circle también incluye varios productos y servicios. La aplicación UbuyApp para comprar en comercio. Nova VPN, un navegador web, una extensión del navegador y un servicio de la nube. Hay otros productos y servicios para venir, como la caja de internet en blockchain, el ordenador en blockchain. Ahora, hablamos de la tokenización. La filial de GT Circle se ha dividido en 100 millones de tokens de seguridad. Y su adquisición le garantiza legalmente la propiedad de parte de la infraestructura de GT Circle. Es el primer token de seguridad que tiene su entrada en una entidad bancaria real. Y el valor de este token será siempre igual al valor acumulado de todas las empresas y tecnologías que posee GT Circle. Esta valoración intraseca es la gran diferencia entre el token de seguridad y los tokens de utilidad que cotizan en las principales bolsas como Coinbase, Kraken, etc. En cuanto a la recordación de fondo y la distribución de los 100 millones de tokens. El 40% se destino a los DIN y a las sociedades. El 25% a los profesionales y instituciones. El 30% a los particulares. Y el 5% a la reserva. Saber que los profesionales y las instituciones representan más de 1 millones de euros y los particulares más de 70 millones de euros en la comunidad de más de 110.000 miembros. ¿Cómo unirse a nosotros y adquirir nuestra tecnología FinTech en primicia mundial? Es muy sencillo. Lo primero que hay que hacer es comprar una UCAR que te genere créditos. Y es con estos créditos con los que podrás comprar productos y servicios. Pongamos dos ejemplos. Primero, una UCAR de 100 euros. Reneja 100 créditos. Esto corresponde a la compra de 11 tokens. Según el ejemplo, en las 500 UCAR se obtiene una bonificación. La UCAR de 1500 te permite obtener una bonificación de 10%. Es decir, un total de 1650 euros. En este ejemplo, le permite ofrecer el teléfono blockchain que tiene un valor de preventa de 1190 euros más 54 tokens. Y así sucesivamente para las otras UCAR. A partir de las UCAR de 3000 euros, todavía tienes la bonificación. Que es del 15%. Es decir, un total de 3450 euros. Con la gran particularidad de una cuenta bancaria estándar, Gigi Sacker Custody, gratuita. Más una tarjeta bancaria con un límite de 2500 euros. Lo mismo ocurre con la UCAR de 6000 y 12000 euros. En la que se obtienen bonificaciones aún mejores. Y la cuenta bancaria Gigi Sacker Custody pasa a ser de oro. Al igual que la tarjeta bancaria que tiene un límite superior de 10.000 euros. En cuanto a las cuentas bancarias ofrecidas, son cuentas fiduciarias. La cuenta fiduciaria funciona como una cuenta normal. Salvo que su identidad no aparece en ninguna parte de las transacciones. Aparece el nombre del banco. El anonimato es válido en todo el mundo. No hay riesgo de pérdida de capital. Los estados no pueden recurrir a esta cuenta. Información importante. La creación de una cuenta fiduciaria suele costar 25.000 euros más 2.000 euros al mes de mantenimiento. Las tarjetas bancarias relacionadas a la cuenta fiduciaria actúan como tarjeta de prepago con los límites relacionados a los formatos estándar y OR. Entonces, hablamos de la filial Ushare. Ushare es la empresa que tiene los derechos exclusivos de la distribución de tokens, productos y servicios a particulares. Su director es Claudio D'Aloca. Fue él quien inició la distribución de esos productos y servicios a los particulares. También es gracias a él que podemos distribuir estos productos y servicios en red. Danieli Marinelli, director general del holding, se ha aceptado con dos condiciones. La primera es que Ushare está registrada en Italia. Y la segunda es que está registrada en Avedisco, el equivalente italiano de la Federación de Ventas Directas en España o Francia. Bajo la normativa 173 de 2005, que es la norma más estricta en cuanto al sistema anti-pronci. Por último, tenemos nuestro propio banco, el DTS Circle Bank. Está legalmente constituada en Connecticut, según las normas de la SEC, con una sede europea en Londres. El objetivo de este banco es fusionar al mundo bancario tradicional con el de las criptomonedas para ofrecer servicios más éticos y justos a nivel mundial. DTS Circle Bank es el principal banco internacional y también un banco comercial. Es el que se ocupa de la tokenización de empresas, asociaciones, etc. Ofrece servicios para particulares y es crypto friendly. Esta presentación ha terminado. Le invitamos a ponerse en contacto con la persona que le ha invitado a este video.